La autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras, que acata la resolución vinculante, no comparte el informe y prevé analizar la situación en el próximo Consejo de Administración. Se lo ha trasladado así este mediodía el presidente Manuel Morón a la Junta Municipal de Portavoces, reunida de urgencia en el Ayuntamiento. Morón no ha entrado en detalles acerca de los argumentos dados por el Ministerio de Medio Ambiente porque la resolución desfavorable emitida el pasado 8 de febrero por la Secretaría de Estado de Cambio Climático todavía no ha sido publicada oficialmente. Supone, ha dicho, un serio revés a un proyecto compartido por vecinos e instituciones. La primera reacción nuestra es un poco de tristeza, de desencanto, porque le hemos puesto muchísima ilusión a este proyecto, pero hay que acatarla y, por supuesto, nosotros la acatamos. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo. La acatamos, pero no la compartimos. Y no la compartimos por una serie de razones. Primero, porque yo no conozco un proyecto en esta zona que haya tenido tantos estudios y que se haya visto con tanto miramiento. Por lo tanto, no se nos pone a acusar de que tiene lagunas. Bueno, pues díganos que lagunas y las hemos ido tapando todas. Ninguno de los 26 estudios, ninguno concluye que esto no se pueda realizar. Es cierto que los estudios, su misión es decir, ojo, que aquí hay este peligro y sería bueno hacer esto. Pero si hay una cosa que es evidentemente negativa, ninguno de los estudios tiene esa conclusión categórica de decir, esto no es viable. Todo es cierto que incluyen recomendaciones. Y esas recomendaciones a todas las hemos ido acogiendo, les hemos ido dando respuesta. No lo compartimos tampoco el resultado porque pensamos que se pierde una gran oportunidad para el pueblo de Tarifa y para la comarca. Y no lo decimos nosotros. Lo dice el estudio de la universidad, que se podrá acertar si son mil, dos mil o tres mil empleos. Eso es siempre un poco teórico. Un estudio no puede ser matemático en ese aspecto. Pero sí que había una importante generación de empleo con este proyecto. Y les recuerdo, y mira que quisimos nosotros que se incluyese, que el empleo generado por la náutica deportiva, como no había antecedentes en el puerto, el equipo de científicos de la universidad, que es muy estricto, no quiso incluirlo. Estoy seguro que donde más empleo se iba a crear era precisamente en todo el entorno del puerto deportivo y todo lo que lleva un puerto deportivo. El informe desfavorable del Ministerio de Medio Ambiente llega en un momento en el que los datos del incremento del tráfico avalan su ampliación. Así lo ha apuntado el presidente, el ente portuario que señala al incremento de pasajeros en un 16% entre los pasados meses de octubre y enero. Es ya el tercer puerto peninsular español en tráfico de pasajeros, solamente por detrás de Algeciras, Barcelona, Tarifa. Y el segundo en tráfico de vehículos. Estoy refiriendo a vehículos en régimen de pasaje, o sea, vehículos con conductor, no vehículos industriales, etc. El segundo en tráfico de vehículos, solamente por detrás de Algeciras y por delante de puertos como Barcelona, Valencia, Alicante, Bilbao, etc. Por nombrar los puertos que más pasajeros tienen. Además, un dato que me han dado esta misma mañana, en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero últimos, el tráfico de pasajeros en el puerto de Tarifa se ha incrementado un 17% y el de vehículos un 15%. Y he pedido estos meses, porque algunas veces se nos ha querido acusar de que lo que pretendíamos era trasladar la operación Paso del Estrecho al puerto de Tarifa. Eso a los que la habéis vivido sabéis que eso es impensable. Pero, precisamente, en los meses que no tiene operación Paso del Estrecho, octubre, noviembre, diciembre y enero, se han producido estos incrementos cuando, además, la mayoría de los parámetros del puerto de Algeciras en estos meses está sufriendo un decrecimiento. La autoridad portuaria, que con esta ampliación pretendía consolidar la línea marítima Tarifa-Tanger-Ciudad, no se explica el informe desfavorable para un expediente que dice, ha incorporado 26 estudios de las universidades de Málaga, Cádiz y Sevilla sobre cuestiones medioambientales muy distintas. En la misma línea se ha recordado la viabilidad ratificada por el ensayo a escala realizado recientemente. Hasta 26 estudios, hasta 26 estudios de tres universidades distintas. Y no les canso, pero así muy rápido les digo qué tipo de estudios hemos hecho. Estudios de dinámica litoral, estudios hidrodinámicos, estudios de calidad de agua, de biología marina, de recursos pesqueros, de arqueología, de sedimentos, de calidad atmosférica y calidad acústica. Estudios de patrimonio natural, estudios paisajísticos. Estudios de comunidades intermareales y submarales de la isla de Tarifa. Estudios de macrofitos marinos de la isla de Tarifa. Estudios del sistema circulatorio de las inmediaciones de la isla de Tarifa. Estudios de afección del dragado, de oleaje e incidentes sobre la isla de Tarifa. Estudios de cetáceos, que nos hizo la asociación CIRCE. Estudios de las aves migratorias. Todo lo imaginable. Han sido 26 estudios de tres universidades. Y además, un ensayo en modelos reducidos. Hay un laboratorio de puertos en Madrid, que cuando un proyecto es de cierta envergadura o tiene ciertas características peculiares, como era este, que ahora sobre el planito lo vemos, se ha hecho un modelo en tamaño reducido. Y allí se han ensayado las mareas, las corrientes, los vientos, cómo afectaba a la entrada de los barcos, a la salida, al atraque. Para ver que, desde el punto de vista portuario y náutico, el proyecto era correcto. Para minimizar el impacto, se redujo en un 23% la superficie. Y se propuso la creación de un doble dique permeable con diseño curvo que pretende reducir el impacto mareal. Un diseño avalado por expertos con el que Tarifa y la comarca recalcaba pueden perder una oportunidad para generar empleo. Se ideó hacer un dique curvo para que alterase lo menos posible las corrientes litorales. Si siguen un poco la trayectoria de esta curva, verán que muere justo donde moría el muelle antiguo, el muelle actual, o sea que para evitar que lo nuevo que se hacía influyese en lo que ya había. Si siguen la curva, muere donde arrancaba el puerto actual. Bueno, y ya lo que yo no conozco que se ha hecho en ningún puerto del mundo, a lo mejor, fue el idear un dique que además de no dejar el agua, la deja de pasar. O sea, la cuadratura del círculo. Y entonces, lo que se hizo fue un doble dique permeable para que la corriente, el dique, la misión que tiene es evitar que entre la corriente en la dársena del puerto para que el barco maniobre con tranquilidad, porque si no se producen accidentes. Entonces, es contradictorio con dejar pasar el agua. Bueno, pues fue una idea de los ingenieros de la autoridad portuaria hacer un doble dique. Y en ese doble dique el agua penetra por un lado, da la vuelta, elimina fuerza, elimina energía, pero sigue entrando en la dársena interior, airea, renueva el agua interior, y además en este contradique que había patelas ferruginas, pues seguía el agua refrigerando o renovando esta zona y no se perdían esas especies. Este es el puerto de Tarifa y este es el puerto de Tangermé. Hay una distancia de 8,6 millas náuticas, que son 13 kilómetros. Los dos están situados en pleno estrecho y los dos saben que por aquí pasan especies marinas que hay que proteger, como los cachalotes, el delfines, la tortuga boba, etcétera, etcétera. Lo que se está haciendo, ya prácticamente la mitad está hecho, en la orilla de enfrente son 796,1 hectáreas. Lo que pretendíamos hacer nosotros, que se ha calificado como un macropuerto, están a escala los dos. Lo que queríamos hacer nosotros son 46,9 hectáreas. Este es el macropuerto y esto es lo que va a impedir que los cetáceos circulen con tranquilidad y los delfines y la tortuga boba y demás. Morón ha expresado su agradecimiento a las instituciones y vecinos que han apoyado el proyecto. A la par, ha pedido disculpas ante la imposibilidad de materializarlo hasta el momento y ha apuntado a una reflexión final. Entiende que el expediente del puerto local demuestra cómo los aspectos medioambientales ligados a las obras portuarias están protegidos por el ordenamiento vigente. Al ayuntamiento, a la diputación y al Parlamento y también a los ciudadanos que lo han apoyado y para seguir respetando las opiniones en contra que ha habido y que seguirá habiendo. Yo creo que en democracia todo tiene legitimidad para expresarse y nosotros hemos apoyado esto, pero ha habido otros que han estado en contra y en este caso les ha dado la razón la Declaración de Impacto Ambiental. También, como representantes que son ustedes del pueblo, me pedí disculpas. También hemos ilusionado a la ciudad de Tarifa y desgraciadamente no hemos sido capaces de sacarlo adelante. Lo que ha ocurrido con este proyecto pone claramente de manifiesto que los aspectos medioambientales que van ligados a las obras portuarias están perfectamente protegidos por nuestra legislación, por el procedimiento que tenemos de Declaración de Impacto Ambiental y no solamente por ese procedimiento, sino también por la independencia que tiene el órgano medioambiental, que es el Ministerio de Medio Ambiente. Aquí se ha puesto en evidencia que hay una independencia total, a pesar de apoyos sociales, institucionales, estudios técnicos y demás, pues el Ministerio de Medio Ambiente ha considerado que debía emitir una Declaración de Impacto Ambiental negativa y eso, aunque nos duela, pues pone de manifiesto eso. El primer edil tarifeño que ha querido que la Junta de Portavoces Municipales conociera de primera mano la noticia ha lamentado el informe desfavorable. Miguel Manella espera que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria sea unánime en la valoración y todas las partes se sienten para buscar un resquicio que haga viable el proyecto. Confía igualmente en que todos los grupos políticos sigan haciendo una defensa clara del proyecto portuario. Ha caído como un jarro de agua fría en el municipio. Yo creo que los ciudadanos éramos mayoría los que estamos de acuerdo con el puerto. Hay que tener en cuenta que el puerto, a pesar de la publicidad que se hizo en contra, como que era un macropuerto o que era el megapuerto, la verdad es que no. El puerto hay que tener en cuenta que es poco más grande que el que hay. En realidad, después de la modificación que se ha hecho, mucho más pequeño y casi 20 veces más pequeño que el megapuerto, que es un megapuerto del Tán Germén. La decisión que se ha tomado por parte del Ministerio de Medio Ambiente, dentro de su declaración de impacto ambiental, tenemos que acatarla, tenemos que asumir, pero no compartirla naturalmente. Yo espero por parte de la autoridad portuaria, por parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que según ha comunicado hoy el presidente de la Autoridad Portuaria, lo va a llevar a estudios y a consideración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que continuemos, que sigamos peleando, porque yo creo que es algo importante para Tarifa, para el futuro de Tarifa, por la creación de puestos de empleo y la riqueza que daría esta zona. Estamos hablando de que de esta manera se va a perder lo que en su momento también fue algo que nos ilusionó mucho, como es el puerto deportivo, en el puerto actual, y esperamos naturalmente que, a pesar de que la declaración de impacto ambiental ha sido desfavorable o negativa, haya algún resquicio para poder entrar de nuevo y presentar un proyecto que, de alguna manera, aplaque o sea favorable en última instancia para el Ministerio de Medio Ambiente. El Pleno Municipal, a excepción de Izquierda Unida, dio un apoyo mayoritario al proyecto de ampliación.